Para todos ustedes, público oyente y todo aquel bailador que disfruta mi rumba, esto dice así En una noche de fiesta y rumba, de tarima y de sabor Me dije voy a escribir una canción para usted, público oyente Y todo aquel bailador que disfruta mi rumba, ay que disfruta mi rumba Bueno y se los dejo porque esto es lo que viene, sabroso, sabrosura total Oye Alvaro Collao, que sabrosura En una noche de fiesta y rumba, de tarima y de sabor Me dije voy a escribir una canción para usted, público oyente Y todo aquel bailador que disfruta mi rumba, ay que disfruta mi rumba En una noche de fiesta y rumba, de tarima y de sabor Le dije voy a escribir una canción para usted, público oyente Y todo aquel bailador que disfruta mi rumba, ay que disfruta mi rumba Y todo aquel bailador que disfruta mi rumba Y todo aquel bailador, y todo aquel bailador que disfruta mi rumba Que disfruta mi rumba Y todo aquel bailador 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 que disfruta mi rumba Si vine fue pa' cantarle Me inspira aquel bailador Que disfruta mi rumba Al público y sus aplausos Y esa clave que me llama Que me incita a cantarle a usted A usted Al pasado pisado Y al presente de frente Al pasado pisado Y al presente de frente Aquel que dijo que no Ahora vengo cantando Estudiando y escuchando Mami hacia que se aprende Si vine fue pa' cantarle Gracias por sus aplausos Con esa clave que llama Con más salsa y más rumba Por este grupo de amigos Llegamos a comprender Que la rumba es una sola Traemos salsa y bebé Por este grupo de amigos Llegamos a comprender Que la rumba es una sola Traemos salsa y bebé Ahora vengo diferente Diferente para bien Con más salsa y humildad Ahora camino de frente Ahora vengo diferente Diferente para bien Toma salsa y humildad Ahora camino de frente Ya me despido Tú rico oyente Lo que traemos para ti La buena salsa y ambiente Ya me despido Tú rico oyente Lo que traemos para ti La buena salsa y ambiente ¡Rico mami! ¡Rico mami! ¡Rico mami! ¡Rico mami! Gracias.